Hola, yo soy Daniela Meneses y fui directora de Enfoque en el 2011, en el segundo semestre del 2011. Soy, en realidad estudié Derecho como todos ustedes, pero soy periodista, trabajé en el comercio muchísimos años. Ahora sigo siendo columnista de ese diario. Además, vivo en Londres, donde estoy haciendo una maestría en género y trabajo también en el comité de lectura, que es una iniciativa periodística donde hago podcasts y boletines de género. Yo no entré a Enfoque, entré primero a Contenido, porque me gusta mucho editar y me gusta mucho escribir, entonces pensé que eso iba a encajar bien conmigo. No me acuerdo si postulé, creo que postulé a los dos, pero terminé entrando a Contenido y después pedí cambio. Y Enfoque tenía mucho más sentido para mí, creo, porque si bien me gusta editar, me gusta más editar textos de actualidad más cortos y lograr que el conocimiento jurídico, en este caso, sea también consumido por gente que puede no estudiar Derecho. Entonces Enfoque era esa mezcla y además yo sentía que permitía mucho más creatividad, no solo personal porque podía escribir mis textos, sino porque, por ejemplo, comenzamos a hacer videos, hicimos campañas de lanzamiento, escribía sobre cosas que... Me acuerdo que escribía artículos sobre, no sé, arte, moda, todo con una perspectiva jurídica y eso me parecía bien interesante. Pero me acuerdo con particular diversión que creamos una campaña, creo que era la campaña de relanzamiento de enfoque, si no me equivoco, pero era una campaña para la que hicimos TAPS de profesores y eran como, creo que se llamaban Enfoque TAPS, que eran como la cara de los profesores a los que les tomamos fotos con una cámara Fisheye y al otro lado el logo de Enfoque. Eso fue bien divertido. Luego me acuerdo también que creamos Hysteria, la serie de videos de Hysteria, y eso fue bien interesante porque estábamos innovando con un formato nuevo que nos permitía hacer videos y aprendimos un montón ahí. Creo que esas son las dos cosas que más me acuerdo, pero en general, si pienso en mi experiencia en Enfoque, pienso más en las asambleas y en las comisiones, que creo que eran lo más... Especialmente las comisiones, creo que eran bien bajas, eran un ambiente que me gustaba un montón. Yo sabía, o intuía, que quería hacer algo parecido a periodismo. De hecho, yo comencé haciendo otra carrera que no era de Derecho, pero me cambié a Derecho pensando en que era el tipo de periodismo que quería hacer si iba a beneficiar de una base jurídica. Entonces Enfoque me permitió probar eso, probar cómo era hacer artículos más periodísticos usando el conocimiento jurídico. Entonces, eso para comenzar fue muy útil y además me ayudó, creo, emocionalmente a estar en la carrera de Derecho, porque yo también sabía que no quería ejercer el Derecho, ¿no? Entonces tener eso fue bien positivo. Pero además, quizás donde más impacto tuvo, si es que haces como pensando en el inicio de mi carrera, fue en conseguir mi primer trabajo. A mí me contactó un exdirector de Enfoque, Fernando Berkemeyer, que creo que además fue uno de los fundadores de Enfoque, si no me equivoco. Porque él estaba buscando practicantes para su trabajo en el comercio. Sabía que era Enfoque y se enteró que yo era miembro de Enfoque y que quería hacer periodismo, ¿no? Entonces me llamó para una entrevista y después terminé trabajando no solo con él, sino también con Enrique Pasquel, que también es ex-Enfoque. Y antes de que comenzara a trabajar con él, él de hecho ya había leído uno de mis artículos, había comentado. Entonces, digamos que mi trabajo ya lo conocía, aunque sea un poquito, pero ya lo conocía. Y luego, ahora actualmente también trabajo con alguien que es ex-Enfoque, que es Augusto Tausend. Entonces, yo creo que todos de alguna manera hemos caído en cosas similares porque estábamos en Enfoque, porque teníamos intereses similares, ¿no? Pero sí le tengo que agradecer, Enfoque, esa primera como puerta de entrada a la entrevista. Porque en verdad, yo de ahí he hecho toda mi carrera en realidad en el comercio. Y solo en el último año y medio me he ido porque, bueno, ahora estoy haciendo maestría y no estoy viviendo en el Perú, ¿no? Pero a Enfoque le agradezco mucho eso. Y un tercer aspecto que le agradezco mucho es la cantidad de veces que cometimos errores, pero que cometí yo errores o amigos míos que cometimos errores, pero en un contexto donde todavía no era un contexto laboral y donde eran errores que cometíamos frente a amigos, ¿no? Entonces es como un buen lugar para cometer equivocaciones en general, me parece. Y también es un lugar interesante porque no es un producto tuyo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en Enfoque había una chica que es muy amiga mía que pensaba cosas muy distintas a mí cuando yo era directora. Y yo tuve que darme cuenta y tuve que hablarlo con el resto de la comisión que Enfoque no era mío. O sea, yo podía ser la directora y para mí ser directora era asegurar algún tipo de estándar de calidad, leer los artículos, editar, ver que funcione. Cosas en las que digo, también cometí errores a veces. Pero ese era mi rol más que yo dictar la línea ideológica de Enfoque, creo. Porque a pesar de que eso quizás era la idea o quizás algunos siguen pensando eso ahora, para mí lo que era importante era que todo se lleve en una experiencia de aprendizaje de Enfoque. Y creo que ese ejercicio de darle el ok a artículos que son muy diferentes con los que estás en completo desacuerdo es bien interesante. Y creo que eso pasa porque, como te digo, no era mi enfoque, ¿no? Ser directora es como un puesto muy transicional porque Enfoque era de todos ahí. Lo que más me acuerdo son probablemente los amigos que hice. Realmente la mayoría de buenos amigos están en temas en general, no solo en Enfoque. Pero lo que más me acuerdo quizás es las posibilidades de trabajo que me dio. O sea, siempre me acuerdo que gracias, y no digo que esto pase con todo el mundo, pero particularmente creo que toda mi carrera comenzó con contarle a la gente en mi comisión que quería hacer periodismo, ¿no? Es porque que esto acabó mucho. ¡Suscríbete al canal!